Y bueno, como parte de la Jornada Nacional de Salud Pública, se estarán brindando diferentes temas, y uno de ellos es el tiempo en pantalla. Para ello, me encuentro aquí con el doctor Héctor Hernández, que nos brindará detalles sobre ello. Doctor, ¿qué nos puede platicar acerca de este tema? Muchas gracias. Bueno, pues más que nada, llevar este mensaje y difundir que lo que son las pantallas y los usos de medios electrónicos, pues se tiene que tomar en consideración esos tiempos que tienen nuestros niños, enfocado con los niños. Más que nada, por los problemas que si hay un abuso del tiempo en estas pantallas y medios electrónicos, puede originar problemas de salud. Muy bien, ¿cuáles serían esos principales problemas a los cuales se puede llevar a una persona al estar tanto tiempo enfrente de una pantalla? Claro, pues con los niños, los tiempos que dispongan en pantalla durante el día, pueden generar diferentes problemas. Para mencionar entre algunos problemas físicos, problemas de salud, que son físicos que originan sedentarismo, y que esto va a originar problemas de sobrepeso o malnutrición o obesidad. Otros de los problemas que puede originar también son problemas cognitivos, problemas de esa interacción que los niños pueden tener con el mismo medio en su sociedad o en su familia. Otro de los problemas físicos que puede haber también problemas de agudeza visual, miopía. Hay estudios que han demostrado que el uso excesivo por las luces incandescentes que presentan los aparatos electrónicos, puede originar. Y otro, esa interacción que hay con la familia por la convivencia, que se mantienen aislados, por mencionarlo así, en sus actividades de pantalla, y no hay esa interacción con la familia o con su entorno familiar. Muy bien, en general, ¿cuáles serían las principales recomendaciones que hay que tomar en cuenta a la hora de estar frente a un aparato electrónico? Claro, pues muy importante. Hay algunas recomendaciones que se basan, sobre todo, no limitar los tiempos, pero sí tener en consideración lo que se recomienda. La Organización Mundial de la Salud recomienda que los menores de dos años, los niños de los dos años, no deben disponerse a estos medios electrónicos, a estas pantallas, hablando celulares, tablets, etc. Y si en el caso de los niños de dos a cinco años, máximo una hora al día, ¿verdad? Recomendado para los padres de familia. Y mayores de cinco años, máximo dos horas. Y bueno, doctor, platíquenos, ¿cuáles serían los principales beneficios al momento de tomar en cuenta todas estas recomendaciones? Claro, los beneficios que tenemos, bueno, pues va a ayudar a mejor conciliación del sueño, un descanso mucho mejor de nuestros niños. Sobre todo, vamos a aumentar esa creatividad para que los niños puedan interactuar más con su entorno social, familiar o escolar. Asimismo, pues vamos a disminuir los problemas o reducir los problemas de salud, sobre todo problemas visuales, como mencioné, la miopía, que puede presentarse. O lo otro importante, el estar siempre en un mismo lugar y no hacer actividad física, puede originar problemas, el sederantismo, puede originar problemas de obesidad. Con imágenes de Marín Gómez, para CNTE, informó Ángel Pérez.